Buenos días, buenas tardes o buenas noches a cada uno de ustedes. Yo soy Germán Rodríguez, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio sagrado, donde más tarde llegan a una lectura del tarot, de los ámbitos de la salud, del trabajo, de la economía y del amor. Como siempre les invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de los videos que cargamos y comentar al final de este video qué tanto resonó esta lectura con cada uno de ustedes. Qué tanto resonó con tu signo, cómo sos vos, cómo te desempeñaste y sabes que desempeñé tus signos, cómo sos vos, tu personalidad, todos tus dotes, todas tus cosas malas, porque todos tenemos cosas malas, pero sobre todo, todas las habilidades y experiencias que adquiriste durante tu vida. Así que vamos a hablar de estas áreas, estas tres áreas, bastante generales, sobre nuestras vidas. Y comencemos con el amor. A todos nos interesa el amor, el amor es hermoso. Así que vamos a ver qué nos dicen las cartas para hoy, del amor para vos. Excelente. Bueno, cartas complicadas. Cartas que tienen un mensaje muy fuerte. Tres cartas, arcanos menores invertidos. El cuatro de copas invertido señala una nueva perspectiva emocional. Es una carta que nos dice que después de descontentos o de desinterés, te encontrás en un momento de apertura hacia nuevas emociones, hacia nuevas oportunidades amorosas. Es como si las sombras del pasado se disiparan, permitiendo que la luz del amor pueda entrar en tu vida de nuevo. Es momento para abrazar esa emoción y abrazar la aventura que venga. El tres de paz invertido te encontrarás en un proceso que no la puedo agarrar. Es una carta que nos indica que estás en un proceso de sanación emocional. Es una carta que nos dice que probablemente hayas superado periodos de dolor, de desilusión en el amor y que ahora estás lista y listo para dejar atrás el sufrimiento. Es una carta que nos anima a perdonar, que nos anima a liberarnos de cualquier resentimiento que puedas haber llevado durante estos últimos días. El momento de dejar que el amor cubre la seriedad del pasado y te guíe hacia un futuro más luminoso. El seis de copas invertido nos dice que es posible que dentro de poco te enfrentes a desafíos relacionados con el pasado en tus relaciones. Puedes sentirte atrapado en recuerdos dolorosos o algún cierto tipo de patrón de comportamiento que te resulte viejo, que te resulte obsoleto y que pueda obstaculizar tu crecimiento emocional. Es un llamado de alerta. Un llamado de alerta con romper esos lazos del pasado que te hacen mal, que te destruyen y que puedas mirar hacia adelante con claridad, con determinación. Vamos con la economía. De cartas fuertes para el amor. Muy bien. La economía nos da una lectura mucha más, mucho más esperanzador. En el ámbito financiero, el cuatro de bastos promete estabilidad. Promete celebración. Estás ahora mismo cosechando los frutos de tu trabajo y estás disfrutando de un periodo de logros y de reconocimientos. Es una carta que nos recuerda que es un momento de celebrar y de que mantiene una etude grata, una etude de gratitud por todas las bendiciones que estuviste recibiendo en tu carrera o en tu negocio. El cho de copas es una carta que nos dice que puede ser que te encuentres contemplando dejar atrás una situación económica que ya no te está llenando emocionalmente. Esta es una carta que nos dice que es posible que te sientas la necesidad de buscar nuevas oportunidades, nuevas aventuras que estén alineadas con tus valores. Algo te falta. Con tus valores y con tus aspiraciones personales. Esta carta, sin embargo, por más que suene aventuroso, que suene desconocido, que suene totalmente errático, nos dice que sigamos la otra intuición, que tengamos el coraje para seguir adelante hacia ese futuro que nosotros pensamos que es más prometedor. El 3 de oros representa colaboración, representa trabajo en equipo, nos dice que estás rodeado de personas que valoran tu habilidad y tu talento, que están dispuestas a apoyarte y ayudarte en todos tus esfuerzos profesionales. Es momento de aprovechar eso. Aprovecha las oportunidades de colaboración y sobre todo de trabajar en conjunto para poder aprovechar todas las metas que tengas en tu cabeza. Vamos a finalizar con la salud. Tenemos dos arcanos mayores, un arcano menor y las tres cartas invertidas. Muy bien. Quédate conmigo porque si no, no te vas a ir. No te vas a ir sin que te lea la carta del diablo invertida. Es obvio, es una carta que llama la atención. Pero, indica liberación. Aunque te parezca mentira, esta carta indica liberación de hábitos viejos, de adicciones que estuvieron afectando tu bienestar físico. Es un proceso de autodescubrimiento en el que estás. Un proceso de renovación. Te podés liberar de cualquier cadena que te haya estado manteniendo atada, atado al sufrimiento. Es un momento ahora mismo de poder abrazar todo tu poderante interior y de poder tomar, por fin, el control de tu salud y tu bienestar. El dos de copas invertido nos dice que te podés estar enfrentando, que te vayas a enfrentar a desafíos en tus relaciones personales que puedan estar afectando tu salud emocional. Puede ser que te estés sintiendo desconectada, desconectada, distante de los demás, capaz. Lo que puede tener un impacto negativo en tu bienestar general, sobre todo emocional. Esta carta nos dice que tenemos que buscar armonía, que por más de todo tenemos que buscar equilibrio y poder promover dentro de todo lo que se puede, dentro de todo lo que seamos capaces, felicidad, satisfacción en nuestra vida. El loco invertido nos dice que puede ser que te encontrás luchando con falta de dirección, falta de propósito, lo que puede afectar a tu salud mental, a tu salud emocional. Es una carta que nos dice que podés sentirte perdida, confundida, respecto a tus metas, tus aspiraciones, lo que te está generando obviamente ansiedad y estrés. Esta carta nos dice que cada paso que damos en nuestra vida es una oportunidad para crecer, una oportunidad para aprender y nos anima a buscar si es posible algún cierto tipo de orientación para poder alcanzar esa felicidad. No importa qué paso estés dando, lo importante es seguir creciendo. Como siempre, finalizando este video, yo soy Germán Rodríguez, para el que no me conocía, y los invito, al que no está, obviamente, a suscribirse, y díganme ustedes, en la caja de comentarios acá abajo, que me encanta leerlas y leerlos, qué tal les pareció esta lectura, y qué tanto resonó con ustedes. Como siempre, me despido la mayor de las bendiciones para cada uno de ustedes, y benditos y benditas sean. Nos vemos en el próximo video.